Hola amigos y amigas hermosas, buenos días, bienvenidos a un nuevo video, estoy aquí la verdad descansando un poquitito porque fui al festival de la escuela de mi niño, no le tocó bailar ni nada pero yo tenía muchas ganas de ir y bueno, también porque el maestro requería que le dijéramos si íbamos a ir o no, que confirmáramos, entonces yo dije a lo mejor va a haber algo bonito, un evento, el año pasado creo que si dieron un regalito, la verdad no me acuerdo si fui, pero yo dije bueno voy a ir a ver que me dice el maestro, antes que nada bienvenida a la gente hermosa que se está suscribiendo a mi canal, bienvenido por aquí y bueno, yo soy mexicana, mi nombre es Liliana, vivo en el estado de México y bueno, les voy a presentar unos clips que grabé ayer y de ayer, hace ratito del festival acabo de llegar la verdad, estoy reposando tantito, descansando tantito, está el calor bien fuerte y ahorita ya me voy a poner a hacer tortitas de brócoli, hace mucho, no mucho hice, pero lo que pasa es que mi mamá nunca las ha probado, entonces al rato la voy a acompañar al dentista, al de por acá, se acuerdan que por acá hay un dentista al rato y sirve que le doy sus tortitas porque mañana 10 de mayo ella no va a estar, no va a estar, entonces no voy a irla a ver, entonces ya le doy sus tortitas y pues ya la irá a ver ya sea el sábado o el domingo, pero pues entonces no la voy a ver el mero 10 de mayo, entonces bueno, vamos a apurarnos, estoy aquí viendo videos de mis amiguitas que hacen videos también y ya me voy a apurar, entonces bueno, en lo pronto les presento estos videitos que grabé ayer en la escuela, me gustó muchísimo, la directora estaba diciendo un, pues no sé si lo escribió o lo sacó de no sé dónde y le ganó el sentimiento y no pudo ni terminar, ay yo también ya se me hizo un nudo en la garganta porque, ay no, bien bonito, bien bonito, entonces bueno, ahorita nos vemos al ratitito, nos vemos, ah, estaba yo pensando hacer transmisión en vivo, dije, regresando del festival, pero lo que pasa es que no sabía si mi mamá iba a venir o no, pero que siempre sí, entonces dije, mejor me pongo a hacer las tortitas, las tortitas de brócoli y por eso ya no, mejor a ver si hago mañana, transmisión en vivo o en la noche, no sé, ya ni sé, ya ni sé, pero bueno, al ratito nos vemos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, la dirección escolar, personal, docente, administrativo y de apoyo, así como los alumnos de esta comunidad de Valle del Charco, nos vestimos de gana para celebrarlas a ustedes, queridas mamitas, en este estudiante. El 10 de mayo es una fecha en la que los sentimientos humanos se supriman al máximo, para festejar al ser más duro y digno de la creación, la madre. Y el de nuestra madre late al mismo tiempo, y cuando por primera vez respiramos... Ay... En este día en especial, honramos a la mujer que nos trajo a la gente. Nuestra madre ha sido, es y será, por siempre, la mujer con el amor más puro. Desde que estamos en su vientre, iniciamos una relación de amor con ella. Nuestro corazón y el de nuestras madres late al mismo tiempo. Y cuando por primera vez respiramos el aire de este mundo, lágrimas caen de sus ojos por la llegada de un nuevo ser, que será su razón de existir. He visto a madres quitarse el pan de la boca por dárselo a sus hijos. También he visto a madres apoyar a sus hijos cuando todos les han dado la espalda. Vemos constantemente a aquellas mujeres que se convirtieron en madres de sus nietos, y que los educaron, y que quisieron incluso más que hasta sus propios hijos. Todas las mujeres son madres únicas e incomparables. Todas las madres llevan en su alma parte de nuestra vida. Merecen llamarse ángeles del cielo que los han dado en este mundo. A todas las madres les deseamos el mejor y el más próspero, feliz día de las madres. Sean todas bienvenidas. ¡Bienvenidas! 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 Y ahora con ustedes, los alumnos grandes en TV. ¡Gracias! 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 El primero es el segundo. Y la ganadora es la mamá de Baltasar Sanobán Daniel. ¡Gracias! 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 La ganadora es la mamá de Campillo Salirón Saori Yamilet. ¡Gracias! La ganadora. ¡Las que vinieron! ¡No! ¡Ja, las tres! ¡La que vino! El nombre es la que vino. La ganadora es la mamá de Ángel Barcelona A Female Eléctif. Tampoco. ¡Sí, Ángeles! Por un aplauso a la novia ganadora. ¡Ah! ¡Aplausos! Continuamos con Eduardo Lago Grupo B Neita Valencia, mamá de Neita Valencia ¿No vino? ¿No vino? No vino, 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 vino ¡Gracias! 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 Aquí ya estoy preparando las tortitas de brócoli Vamos a comer esto y también lo que sobró De ayer sobró bastante sopita aguada, acuérdense Sopita de pasta, bicicletas a la mexicana y frijolitos Esto no le voy a dar todas a mi modo porque salen muchísimas De verdad, hice lo mismo que la vez pasada Me salieron treinta y tantas, no me acuerdo Y hay un short, por si tú no sabes Sudo short de cocina Entonces por ahí busca la receta, hace mucho la subí Entonces aquí no le voy a dar todas a mi mamá, les digo Pero, ay, es que a mí me encantan Aparte sí me gustan muchísimo Pero, bueno, me gustan Y este, por eso Eso vamos a comer hoy Agüita de jamaica, pues sí, de jamaica de tan La misma que tomamos ayer Y bueno, voy a, terminando ahorita esto Vamos a comer Y lo que me dé tiempo de seguir haciendo un poquitito de qué hacer Ok, provechito si tú también vas a comer Voy a comer Vamos a comer Una limpiada rápida al baño Porque está un poco sucio Y bueno, les confieso Nunca les había dicho Les digo, les platico Que mi baño no tiene ventana Entonces la verdad Eso es algo de las cosas que a mí no me gustan De este baño La verdad sí me encantaría tener una ventanita Pero bueno Y también le hace falta lavar las puertas muy muy bien Miren nada más aquí cómo está Ya desde la otra vez ya me había dado cuenta Pero bueno, un día de estos los voy a lavar muy bien Las puertas Y bueno, así de rapidín, de rapidín Porque pues ya se me está haciendo tarde Para ir a ver a mi mamá Se me está haciendo súper súper tarde Entonces bueno, lo que me dé tiempo nada más Y ya mañanita o regresándole Seguimos otro ratito Entonces bueno, seguimos aquí Amigos y amigas hermosas Pues pues aquí dejamos hasta aquí este video Pues ya nada más fui Acompañando a mi mamá al dentista Regresé, ya le di sus fotitas Y todo Entonces pues bien Para no alargar más este video Nos vemos mañana si Dios quiere En otro vlog más Los quiero mucho Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Suscríbete por favor a mi canal Es gratis Y regálame un like Un hermoso comentario Y nos vemos mañana Primeramente Dios Te quiero mucho Te mando miles de besos Bye Chau 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 Chau